Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Zona de Entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez, les doy la bienvenida y vamos a platicar el día de hoy con la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Guanajuato, a quien doy la bienvenida, Marisa Isabel Ortiz-Mantilla. ¿Cómo le va? Carmen, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con todo tu auditorio. Nos encanta el poder compartir las acciones que estamos realizando. Muchísimas gracias, Secretaria. Un tema importante que yo creo que ha sido uno de los anuncios que más también ha sido público en este sentido en el tema medioambiental, ha sido el que hizo el gobernador durante este año de una inversión de 200 millones de pesos para el tema de ladrilleras en el municipio de León, que yo creo que es un tema que a muchos preocupa en este municipio y en otros tantos por la importancia que se tiene. ¿Cómo se va avanzando en el tema, Secretaria? Me gustaría poner un contexto de cómo está la situación de ladrilleras en el Estado. Perfecto. Tenemos 2.183 hornos en todo el Estado, en 38 de los 46 municipios. Somos el tercer Estado con más hornos ladrilleros del país. O sea, el reto no solamente está para León, va más allá. Y si vemos, evidentemente la producción, la acaparada va solo, pero tenemos tres municipios que verdaderamente sobresalen por su cantidad de hornos. El que más hornos tiene es León, después tiene a Basolo y Yuriria, pero la producción la controla a Basolo. Entonces, teniendo este contexto, tenemos que atender, bueno, la problemática, no solamente ambiental, que significa pues esta situación, porque recordemos que las ladrilleras también reflejan un tema de vulnerabilidad en muchos de los casos. Son familias que son las primeras que están respirando una mala calidad del aire, que están respirando todas esas emisiones, y por eso la atención no es solamente atender la parte ambiental, sino tenemos que verlo con un enfoque de sustentabilidad. ¿Por qué de sustentabilidad? La sustentabilidad es como una mesa de tres patas, que atiende lo económico, lo social y lo ambiental. Y este es un claro ejemplo. Atender solamente lo ambiental implicaría no ver una realidad. La mayoría de estas familias no tienen acceso a la salud, la mayoría no tienen educación, bueno, los niveles educativos son bajos, entonces tenemos también que atender esas condiciones. Las viviendas están junto al horno ladrillero y por lo tanto son los primeros que están respirando. Teniendo este contexto, diríamos, estatal, empezamos a platicar sobre la parte de León. Efectivamente León tiene dos zonas muy importantes, la del refugio y la del valladito. La del refugio se reubicó hace algunos años, pero eso lo que nos queda claro es que reubicar solamente no resuelve de fondo el problema. O sea, lo único que haces es trasladar las emisiones a un punto más lejano, pero la mancha urbana sigue creciendo y tarde o temprano la alcanza. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar con un esquema mucho más integral. Y queremos, le llamamos, el nombre está muy rimbombante, pero le llamamos, es verdaderamente lograr una industria sustentable de insumos de la construcción. ¿Y qué significa esto? Primero, evidentemente, es tecnificarlos. O sea, tenemos que tecnificar, y no solamente es la parte de los hornos ladrilleros. O sea, tenemos que pasar de este horno artesanal, que vemos todos donde salen por todos lados las emisiones, a un horno que reduzca emisiones, que sean mucho más amigables con el medio ambiente. Hay varios modelos. Se ha estado probando cuál es el modelo que quizás pudiera ser mucho más conveniente a esta zona y a esta región. Y hemos pensado que un horno multicámara sería el más viable, o un horno también, lo que se le llama, de túnel. Estos dos pueden, implica un proceso de organización de la propia comunidad, pero la tecnificación no solamente va en los hornos. La tecnificación también va en los insumos. ¿Por qué? Porque las ladrilleras también consumen una alta cantidad de agua y de arcillas. Y si nos ponemos, bueno, y no estamos hablando todavía de los combustibles. En la parte de agua, cada ladrillo llega a consumir dos litros de agua. Cuando tenemos un estrés hídrico tan importante en León, no nos podemos dar estos lujos. Y en todo el estado. Entonces, tenemos que verdaderamente entrar en un proceso para disminuir este consumo de agua y el consumo de las arcillas que lo producen. Lo mismo tenemos que certificar o tener mucho mayor control de los combustibles que están utilizando para que no estén quemando cualquier cantidad de cosas. De desecho, tal vez, ¿no? De basura o de desecho. Entonces, lo primero es la tecnificación. Lo segundo, queremos estandarizar los ladrillos que se estén produciendo. Ahorita son procesos totalmente artesanales, donde tú ves al ladrillero con sus tablitas ahí midiendo, echándole y mezclando en el suelo. Y eso lo que nos provoca es que verdaderamente los consumos de estos insumos sean muy, muy altos. Entonces, queremos estandarizar a tal punto de llegar a que estos ladrillos se vuelvan marca Guanajuato. Entonces, bueno, si logramos ese punto, implicaría también la tensión económica del problema. Y lo que queremos es también generarle el mercado a ese ladrillo. De nada nos serviría que solamente lo estemos generando un ladrillo de mejor calidad, con mejor resistencia, si no les aseguramos un mercado. Entonces, estamos ahí también buscando asegurarlo con las propias cámaras, con las secretarías de medio ambiente o las direcciones de medio ambiente, perdón, de obras de las diferentes regiones también, no solamente de León. Y de la tercera, que nos parece importantísima, es lo que mencioné hace un ratito, reducir el consumo de agua, arcillas y combustibles. Si logramos esta parte, vamos a hacer este círculo virtuoso que estamos buscando propiciar. Pero también va a incluir la atención, lo que decíamos, del tema social. Es importantísimo que veamos cómo logramos poner la zanahoria para decir, de este modelo en el que estás acostumbrado, ahora no solamente te voy a poner en una zona donde contamine menos, sino también te voy a dar alguna cosa que te resulte atractiva. Entonces, estamos buscando también un esquema de poderles facilitar modelos de vivienda, no al lado del horno, porque es el que más contamina, sino en otra zona poderles facilitar una vivienda accesible, de buena calidad, en buenas condiciones. Entonces, como te das cuenta, estamos tratando de atender las tres patas de la sustentabilidad, no solamente una. En este momento, lo primero que se hizo en el caso de León fue un diagnóstico desde la parte social, es decir, que tengamos claro cuántos ladrilleros actualmente se cuentan en el Valladito. La del Valladito, el diagnóstico ya se concluyó, estamos por recibir los datos del refugio. Y después del diagnóstico, vamos a pasar, bueno, ahorita al proceso de la definición del terreno de reubicación. Han sido varios meses para definir cuál podría ser el terreno más adecuado, porque, como decíamos, no solamente es trasladarlos más afuera de la ciudad, sino es importante, ahora tenemos la tecnología que nos permite medir la dispersión de vientos. Es decir, si los vamos a reubicar a una zona donde, al final de cuentas, los vientos van a volver a irse hacia la ciudad, no es el lugar adecuado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hemos estado en cada una de las opciones de terreno que se han pensado, ha sido estar midiendo la dispersión de vientos para que los contaminantes no se trasladen nuevamente hacia la ciudad. Entonces, el siguiente paso es la compra del terreno, lo cual no es tan sencillo, ha sido toda la negociación también con León en ese aspecto, con el propio Implan, con el tesorero, con la dirección de medio ambiente del municipio. Y todo ese trabajo, bueno, pues han sido varios meses para poderlo establecer. Ahora estamos también porque este año se concluye un estudio de determinación de insumos. Como decíamos, si queremos disminuir los insumos que se están generando, tenemos que tener como muy claro cuánto están consumiendo y cuánto van a necesitar para poderlo reducir. Y algo también fundamental es que vamos a hacer un modelo y un plan de negocio. Ese sí, nosotros no somos los expertos, estamos buscando a verdaderamente especialistas en el tema. Nosotros en la parte económica es buscar quiénes son los que conocen también el sector para que nos puedan ayudar a hacer este modelo de negocio y que pueda ser verdaderamente viable. Estamos tratando de coordinar esta suma de esfuerzos. La parte comunitaria la va a hacer el DIF y CEDESHU y en coordinación con el propio Ayuntamiento de León. Eso empezaremos a hacerlo a principios de 2020. Y ese proceso, bueno, va a implicar también un modelo de acercamiento de este trabajo comunitario con todos y cada uno de ellos. Hasta el momento, ¿cómo lo están tomando las personas que se dedican a esta industria ladrillera? ¿Han tenido colaboración con ustedes? ¿Qué disposición hay? Y también se han buscado en el tema medioambiental, para estas dos vertientes de hornos que nos platica, alguna orientación con expertos a nivel nacional o qué les han dicho sobre estas tecnificaciones en el tema del proceso. Bueno, el acercamiento con los ladrilleros hasta el momento lo ha tenido más el municipio de León. Estábamos a la espera de contar con este diagnóstico social que nos permitiera tener como mayor claridad en la intervención. A partir de este proceso de contacto ya con el diagnóstico es que ya el DIF y CEDESHU se estarán acercando. Son de las próximas acciones que estaremos realizando. Y en el caso de, para definir este tipo de hornos, evidentemente buscamos a los expertos. Buscamos al INEC, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que tiene su sede en Ciudad de México y son ellos los que han estado haciendo todo un estudio sobre ladrilleras a lo largo de los últimos años. Hicieron un estudio en Jalisco y aquí en Guanajuato y ellos han estado identificando cuáles podrían ser los comparativos entre los propios hornos. Nuestro director de calidad del aire inclusive fue a Colombia a ver cómo los colombianos llevan muy avanzado el tema. Es una realidad latinoamericana, no es algo, diríamos, tan lejano. Y es como ellos han estado tratando de identificar estos procesos para generar cooperativas entre los propios ladrilleros, que a veces eso es lo más complicado. Y han utilizado estos tipos de hornos que son los que estamos propiciando que se pudieran instalar. Independientemente de eso, hay algunas también, por ejemplo, en Salamanca estamos haciendo el proceso de reubicación en otro punto. Y ahí se están utilizando hornos MK2. Son tres hornos MK2 que ya están instalados en el caso de Salamanca y que se estarán también, se están ahorita curando para que ya puedan hacerse las quemas. Y las curas ya de los hornos se hacen junto con los propios ladrilleros para que ellos los vayan aceptando. Pero evidentemente sabemos que es un proceso de, pues, de ganarnos su confianza, que vean que el proceso es evidentemente en beneficio de todos, pero principalmente de ellos y de sus familias. Queremos que sean los que estén respirando aire limpio y los que tengan mejores condiciones de vida. Tienen ya en este estudio, en estos estudios que han estado haciendo, más o menos una cifra de cuál es el impacto ambiental que se tiene aquí en el municipio de León a causa de las ladrilleras. Y tras este proceso, que me imagino que va a ser bastante largo, cuál es la meta alcanzar en reducción, tanto de insumos como de contaminantes. En sí tenemos identificado que el 19% de las emisiones, porque diríamos emisiones totales de partículas PM10, es la que genera el sector ladrillero. De ese 19%, con estas acciones de tecnificación, la meta es reducirlo cuando menos en un 45% mínimo. Lo ideal es que si podemos poner filtros y demás, podríamos inclusive alcanzar una meta más amplia. Más o menos, secretario, supongo que es difícil por todo lo que explicó estas tres vertientes, la ecológica, la económica y la social. ¿Hay un aproximado de cuándo podrían ustedes estar empezando ya a entablar proceso directo con los ladrilleros y a poner en marcha la aplicación del recurso? Bueno, ahorita ya estamos usando el recurso, porque evidentemente todo el diagnóstico se tuvo que erogar un recurso, los estudios también van a implicar una erogación. Ya estamos con toda esta parte, diríamos, introductoria al proceso. Ya en los acercamientos con los ladrilleros, estaremos iniciándolos el próximo año, junto con lo hará DIF y Cedecho, como te insistía, y evidentemente será ya con todos los elementos en la mano para poderlo trabajar de manera más directa. Una vez que concluya el procedimiento aquí en el municipio de León, ¿podría retomarse o replicarse en los municipios de Abasolo y Yuriria, que me mencionaba usted que eran otros que tenían esta problemática avanzada? Fíjate que con quienes tenemos también trabajo de manera paralela a lo que estamos trabajando en León, es con Salamanca, con San Felipe, con Valle de Santiago y con Irapuato. Son municipios que se han estado acercando previamente, ya sea por interés del propio alcalde o porque los propios ladrilleros están ya consolidados, organizados. Te pongo un ejemplo, el caso más organizado como cooperativa, ya están dados de alta ante Hacienda y demás, es el de Irapuato. Lo que nos falta es identificar el predio donde se pudieran estar instalando esta nueva industria sustentable de los insumos de la construcción, pero también en el caso, por ejemplo, de Valle y de San Felipe, hay bastante avance para identificar los predios donde se estarían reubicando estos hornos ladrilleros. Y Salamanca, como te decía, ya estamos inclusive, ya se construyeron estos tres hornos MK2, ya se está curando y viene ahora el INEC a hacer un proceso también de un piloto en el cual estarán trabajando a lo largo del próximo año y estarán también usándonos a Guanajuato como piloto para el uso de otro horno de otro tipo, que nosotros encantados de que puedan aprovechar lo que ya hemos avanzado. Secretario, pues agradecemos mucho esta explicación que nos dio hoy sobre el tema de los hornos ladrillos, que yo creo que es un tema importante y bueno, también en el municipio de León de manera particular, que es donde se está ya aplicando este análisis y el recurso y vamos a estar pendientes de todos los detalles que nos sigan aportando posteriormente. Fíjate que también me gustaría compartirte que lo que queremos también en los predios que tradicionalmente se ubicaba el valladito y el refugio, después posteriormente a futuro quisiéramos que se volvieran parques, espacios de esparcimiento para la ciudadanía y ese es nuestro gran reto, transformar estos espacios para que mejorar la calidad de vida, primero de las familias que habitaban ahí y en segundo lugar de todos los leoneses. Hablando un poquito de los predios y nada más para concluir la idea, ¿a dónde piensan trasladarlos? ¿Son predios cercanos a esta zona? O sea, ¿como para no moverlos demasiado o sí? La verdad es que te diría que sí variaría un poco la zona, pero también lo que estamos identificando es que en ese predio tenga los insumos necesarios para poder hacer la producción, que no tenga que trasladarse tanto para que les quede cerca. O sea, estamos tratando de cuidar todos los detalles para que esto pueda salir bien. Evidentemente es un gran reto y queremos sumar a todos y a cada uno de los ciudadanos para que verdaderamente esto sea un éxito. Bien, secretaria, pues esperemos que así sea. Por el bien de todos nos conviene que sea un éxito y estoy segura de que estarán trabajando en ello. Pues agradecemos mucho esta entrevista. Gracias también a usted por el favor de su presencia y los invitamos a que continúen pendientes de nuestro contenido a través de zonafranca.mx ¡Gracias!